Que onda amigos, hoy los saludo desde la cofradía de San Andrés de Iniquiti en su labranza de Sirios 2024, amigos, todo previo a su fiesta y pues nos encontramos con las cocineras que cada año hemos venido viendo esta cofradía tan bonita, tan tradicional, vean nada más aquí estas ollas de barro, aquí andan pues meneando los frijoles no sé, todos están preparados, está la carne, está el molito, las cazuelas y todas las cocineras bonitas de esta comunidad que pues trabajan con todo el gusto del mundo para estas festividades hoy la labranza de Sirios es una tradición muy común en los pueblos de la mixteca oaxaqueña vean nada más, aquí está la cazuelita de barro ahí está la molera doña Oliva doña Oliva, ¿cuántos años de molera tiene ya de cocinera tradicional? unos 40, 30, más o menos unos 15 años y viniendo aquí a la cofradía, ¿cuánto tiene? igual como 15 ahí está, ahí está estaba haciéndose más chiquita ¿y cuántas cocineras, cuántas moleras más o menos hay aquí en San Andrés? pues ¿hay varias? hay varias ¿no quieren entrarle? ah, ok ¿y a usted? ¿quién le invita a la mayordomía? las autoridades, la mayordomía ¿qué le dice? ámonos a la fiesta doña Oliva que bueno que bueno más bien que usted acepte también porque es la otra parte, ¿no? bueno, por ser el santito eso, exactamente sí, yo le digo a la gente esta es su fiesta de ustedes, ¿no? la cocina, la cofradía y que lo hacen con gusto porque imagino este, que ustedes ya se acostumbraron a esta parte de la cofradía, ¿verdad? estar aquí con sus compañeras estar riéndose haciendo corajes cansadas de todo, ¿verdad? o que yo creo que es de todo, ¿no? y es bonito de todo un poco, ¿verdad? eso no, pues felicidades para todas las cocineras y que qué bueno que andan acá todas entregan su trabajo todas dan su trabajo de voluntad qué bueno qué bueno qué bueno ¿quién es el santo patrón aquí de San Andrés? San Andrés Aposto San Andrés Aposto ok ¿qué es el nuevo día de la fiesta? 30 de noviembre 30 de noviembre, ¿no? ya no falta ya falta poquito, ¿no? ya poquito bueno y qué bueno que todavía está la tradición de la labranza porque hay muchos pueblos donde ya no se labra ya no se labra eso pues mucho gusto y felicidades para todas las cocineras felicidades para todas hay que que los vean ahí en el norte sus paisanos que no pueden andar por acá pero ahí está el patrón ¿dónde está? ah, ¿cómo? ah, ok ahorita vamos a grabar San Andrés Aposto entonces ahí estamos pues ya saben amigos esto es San Andrés de Iniquiti y esta es su cofradía amigos las cocineras allá vemos más allá como que tienen su grupito ya cada una, ¿no? ya hay como que que se arman sus grupitos ahí de de cocineras cada quien anda en su rollo y bueno la cofradía se compone de moleras molenderas las que hacen el frijol las que hacen el arroz y toda la gente que ayuda para repartir esto amigos es algo muy bonito y muy tradicional de los pueblos de la Mixteca pues ahí les dejo este videíto para toda la gente que anda en el norte ahorita vamos a transmitir tantito en vivo y pues estamos en la cofradía de San Andrés de Iniquiti en su labranza de Sirios 2024 ¡Vámonos!